Música Que no piense mal porque todos piensan que somos unos vaos, somos unos drogadictos, somos unos fumones y que nos apoyen, pues nos apoyen en todo, porque es un deporte, es algo sano, ni siquiera estamos tomando ni fumando, es algo sano. Que es un deporte sano, que solo necesitamos un parque para poder desarrollarlos y obtener mejor nivel, para poder representar. Que haga un skatepark, porque nosotros necesitamos eso, porque así estamos en las calles y los policías nos votan. Un skatepark, o que nos dejen montar en los parques, porque este deporte es el que adorna Chiclayo, por eso somos una ciudad muy conocida por muchos deportes así como este, pero que las autoridades hoy en día lo toman muy a mal, porque piensan que este deporte de personas así sea, como le dirían, vago. Y nosotros solamente pedimos un poco más de comprensión, tienen razón las autoridades, ¿no?, de cuidar sus parques y todo, pero nosotros estamos en una edad donde estamos en pleno movimiento y hacer este deporte a nosotros nos gratifica y nos gratificaría a toda la sociedad de Chiclayo. ¡Gracias!